Vende agua eres tú, quita más que eres tú, tú estás quitando el novio a la niña, yo no tengo, yo no tengo una mujer llamada a la fe, Boli, deja de estar llamando a mi marido, que tú no te vas a llamar, yo no la llamo, yo no la llamo, yo no tengo el número 6, La pajarita, ¿y cómo se llama? Escucha yo, es una descarada, una qué? Una descarada, descarada, Sí, ¿por qué yo no conozco a la hombre? Oye, me lo voy a decir a Roberto que te quita el celular, de noche, porque de noche usted se lo llama, yo no tengo el nombre. Pregúntale el nombre de él, pero si tú te le ríes, ¿por qué, verdad? Tú te estás riendo, ¿por qué, verdad? Que no, que no. Ella se está riendo, ¿verdad? Que no, que no. Se lo está comiendo con cachú. Ve la risita. Oye, 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 tú eres una pajarita mala. Yo tengo que agarrarme de ese grama. De ese grama. Yo tengo el nombre. Van de Aguaratú. Sí, es como la India. Seguirá aquel, seguirá de India. Oye, yo no sabía que tú eres una pajarita mala. Él estaba denegando, yo, que a mamá, diciéndole eso, que caray. Oye, oye. Van de Aguaratú. ¡Ah, de no, Dios! A mí no me pega, yo no quiero saber a mí ajeno. ¡Bababuá! ¡Ay! ¡Bababuá! Y te deja besar el joven. ¡Ay! ¡Ay! Oye, papi. Mira lo que yo quería decir. Ajá, tú eres el que le estás diciendo a la gente. Claro, no yo. Yo, no. Yo, y me diste un besito. Oye, yo no. Después... Me dio lo que haré, que oye, andaba yo ahorita, mira esta FIFA, la de un beso, yo, sin querer. Por tu culpa. ¿Yo? ¿Qué culpa es yo? Mira, cuando yo vaya a pasar todo, me doy lo vuelves a mí, voy allá. Oye, ¿ah, a ti no te importa? Que tú no quieres que a Roberto le crie su niña. Oye, yo no diré eso. Yo no te amo una mala persona. Ya, chupopi, tú eres, tú no. No eres mala persona. ¿Eres tú que pones el churray? Yo no te mandaste que tú me besaras. Yo te besé. Yo quiero un abrazo. Y tú le, no pillado. ¿Quién? No, oye, ¿quién es que lo tuve? Todo. ¿Tú no puedes negar que eres amiga de Edna? A lo que tú quieras. Ay. Sigue le quitando, sigue le quitando manjo a la piña. ¿Yo? Oye. Como estaba ahorita, ir a la mente. Como está loco. Voy a, voy a hablar con la piña. Tú veras, cuando yo vaya a esa parte, voy a hablar con la piña. Con el presidente tú vas a ver, porque tendrás de la mano mala. ¿Te están acabando a ti? A ti que te están acabando. A ti que te están acabando. Que te están diciendo que tú estás enamorado. Yo te mandé aquí abatame, entiéndome a besos, como yo amigo. Yo te besé. Pues a ver las pruebas, está en la vida. Y tú no, tú no haces nada. Mira, tú que no, tú. Y quiere que te vaya chivirica, coqueteándome a mí. Hay que hablar. Hay que hablar, por favor. Con el guay. Hasta me dijiste, me dijiste que papá sote, que papi champú me dijiste ahorita. Es la gente que dice. Tú. Tú, yo. Tú. Uepa, yo. Mami champuna. Uepa, porque ya tú sabes, y te quitaron, te quitaron. Pero bueno, te quitaron de la boca, pues a ella. No, no sé, no. Pregúntale el nombre de ella, papi. El nombre de ella. Roberto, dale un coso de jala para esa mujer, para que se le quiten esos pedos tan geniondos. Ay, papi. Ay. ¿Cómo el nombre es tuyo? Gua, gua, gua. Tachonera. Cuando yo vayas a ver que una golpilla que voy. Oye. Yo no tengo una mano más rata, linda. Tú no sabes con quién te vas a dar ni con quién te estás metiendo. Dile, ¿para que no te saiga la vestida de qué, papi? Para que no te saiga la vestida de Ramos. Toma. Vende agua. Vende agua de tú, sabe tú vende agua. Dile a Honjolí. Y a Honjolí. Qué guía. La vestida de Ramos te la voy a tirar de arriba. A ti que te la puedo echar. Tú no sabes pa' qué yo doy. Oye, papi, de que tú te tiras peo, oye, papi. Ramito. Ahora te voy a poner Ramito. Ramito era eso. No, nace y pedo, nace y pedo. Nace y pedo, nace. 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 No sigas quitando novio, nace. A mí no. ¿Cómo qué? Yo no estoy quitando a nadie. A mí no me interesa. Yo soy muy casado. No, pero te interesa Roberto. Toma. No, a mí no. A mí no. Radio Bemba dice que no. Radio Bemba eres tú. Sí. Y quería pública que Roberto, la niña de Roberto, dice que tú la ibas a coger para ti. Tú estás loca. Te la bañan pie, papi. Yo no quiero muchachos. Oye, hay Roberto. Claro, no quieres muchachos, imagínate. Ya estoy viviendo que quieres la mina. Tradicionera. Yo sí la quiero. Ahora qué. Ahora la quieres. Mandejago eres tú, babaguá. Y práctica. Ay, así mismo, papi. Y práctica. Pontele fuerte, pontele fuerte. Babaguá. Y práctica eres tú. Cogí ahí. Babaguá eres tú. Así se hace. Cachionera. Así mismo. Qué pedo, cabrón. Cogí ahí. Cachionera eres tú. Cachionera eres tú. Te noquearon, dile. Te noqueé. Te noqueé. Doméstica eres tú. Oye, papi. que no te voy a doméstica, Popi. ¡Cachionera! ¡Cachionera! ¡Dile Soto! ¡Dile cara de Soto! ¡Cara de Soto! ¡Cara de Soto! ¡Jajajajajajajaja! ¡Coyai! ¡Cállate guavagate! ¡No me conoces! ¡Tú me sigas ramos! ¡Para qué nos haces el camino! ¡Vile Brimbrim! ¡Brimbrim! ¡No! ¡Bimbrim no! ¡Brimbrim! ¡Brimbrim! ¡Antos no nos llamas pa' mi linda! ¡Ay! ¡Tú me chasas! ¡¿Qué?! ¡Yo nos vemos con... y yo sé que está loco yo me he hecho este loco a mí no me conviene yo pero otro otro no eso la gente la vida que me manda eso es así eso no da nada y tú vas a guardar oye lo que está que fue yo te dijo popi así mismo que tú veas que para que me conoce oye que te esconda bien para que cuando ella venga yo no tengo que esconderme la satana yo no tengo que esconderme tú sí te puedo esconderme pero yo no satana no va a pagar con más oye cuando yo vaya que te metes en el cante negro porque te voy a amar no, en las palizas de esto las voy a dar a ti te voy a andar, te voy a ir a salir en el cante de la tuya popi dile frente de brim brim frente de brim brim así mismo así mismo así mismo brim 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 marisa brim 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 br Un camino sin entrada. Un camino sin entrada. Cerrado. Y cómo entró, y cómo salió. Satanás no tiene puerto. Suerte. Eso mismo, suerte. Yo la tengo, yo sí la tengo. Por eso es que tú estás envidiosa. Ay, coge ahí. La envidiosa estás tú. ¿A ti? Envidiosa. Egoísta. No, como yo no. Como yo no, porque no tengo la fe como tú la tienes. Dile, popi, cara de tuyo, dile. Cara es tuyo. Cara es tuyo. Cara es tuyo. Julio, dile, Julio. Va a bajar a tuyo. Dile, Julio, Julio. Mira, Roberto. Ya, se le acaban los minutos, popi. A popi, te rellenó ella como un quinto. Y yo también a ella. Y yo también a ella. Y yo también a ella. Te rellenó ella. Y yo a ella. Y yo a ella. Ella ganó. ¿Quién? Ella no ganara para mostrarle un camino. Ella ganó la primera vez que llevaba a la comandante pidiendo. Comandante, tuve una experiencia y yo gané. Para ganar, experiencia ganaste tú. Una experiencia de la tener ella. Yo tengo ahí, ¿no? Yo la gano. Yo la gano, lindo. Yo me tengo amante. ¿Con quién? No, 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 no. ¿Con qué? Benjamín. ¿Quién es ese? Benjamín. ¿Cómo que ahí se llama? Benjamín. Benjamín. Yo le tumbé la llamada, no sé mucho. Ay, sí, ¿por qué? Porque, seguro... No, le tumbé la llamada. ¿A dónde estaba ahí cerca? ¿Qué es eso, no? Antonio y nadie. Señores, un enamorado de Nancy. El secreto, Benjamín. Yo me lo quiero. Ay, sí, acá. Yo no lo quiero. Le tumbé la llamada. ¿Cuándo estaba mentira? Habla con él, habla con él. Exacto. Le dime rojo. Oye, oye. ¡Eh! Esto es loco. ¡Oh! Esto es loco. Esto es loco. Corazoncito. Esto no está loco. Esto es loco. Yo no sé con eso, pues, tú estás loco. Para que yo me la sangre. ¿Por qué? Porque no. ¿Y tú lo viste? ¿Tú lo viste? Ni lo quiera yo. ¿Tú es loco? ¿Cómo es loco? ¿Cómo que te dijo? Cuchin, cuchin, ya está loco. Oye. Yo le pago a eso. Que está loco. Ay, no, bro. Esto. No me lo ve la mano y eso queda. A ver, la pata. Ah, sí. Yo le pago a eso. Oye. Ni la sombra, ni la marcha. No, es que tú no tienes vela. ¿Tú no tienes vela? Oye, Roberto, que tú lo apoyas. Claro. Mira, Roberto, tú no puedes decir que tú lo apoyas. No. Que eso no le dé ala. Bueno, pues está broma ahí, Roberto. Roberto, el presidente Roberto, te digo que vaya para pintarte encima. Me está metiendo en medio. ¿En serio? Señores, está la copia hablando con Benjamín. Un enamorado secreto que yo tenía. Yo no lo quiero. Ya lo descubrí. Que no lo quiero. Ah. De él. Yo no voy a hacer eso. Yo no quiero. ¿Qué me importa? Que no voy a cocinar eso. Yo no voy a cocinar eso. Que fuiste tú ahí. Ay, igual que Leo y de Susana. No, yo no. Oye, yo no le hice papi ahí. Ay, pues el bebé, pues el bebé. Es un niño ahí, dile. Yo está loco, a mí está loco. ¿Quién es que está loco? A mí. Yo le tomé la llamada. Me está dando cuenta que se la está tumbando. Que yo le tomé la llamada. Mi amor, Naci Soto, Naci Soto. Mira, buen preco. ¿Cómo te dijo él? Dice que Naci Soto, sea buen preco. Yo sé tú me la llamada. Naci Soto eres tú. No, ¿qué te llamas Naci Soto? Yo me llamo así y yo voy a pagarme la cosa. Que no haya que mentir. No, 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 no. Yo me llamo así.